Este delicioso postre de limón se prepara en un minuto sin grasa, sin levadura. Queda cremoso y riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 4 huevos medianos, 10 cucharadas de azúcar, que son 150 gramos. Tienes que mezclar los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen y añadir la ralladura de un limón. El zumo de un limón. No te olvides de quitarle las pepitas. 6 cucharadas de maicena. Tienes que mezclar con una varilla hasta que no queden grumos. Por último, 450 mililitros de leche. Mi molde es de 20 x 20 centímetros. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno con calor superior e inferior a 160 grados una hora. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Hasta el próximo vídeo, amigos.